Viernes 17 de marzo. Hoy empiezan oficialmente las vacaciones de Semana Santa. Evelyn, está aquí reposando el desayuno, la comida. Todavía ni comemos. ¿Qué vamos a comer, Evelyn? Evelyn ahora se llama Jill Rahim, ¿verdad? ¿Te dejo? Sí, tengo sueño. ¿Tienes sueño? ¿Por qué tienes sueño? Pero quítate los lentes. ¿No vas a comer? ¿No quiere comer? Ya, tranquilidad, por unos días no nos estresaremos tanto. Y aparte hoy ya estamos entrenando taekwondo, pero hoy no va a haber porque hoy hay exámenes. Hoy no iremos a entrenar, pero vamos a hacer ejercicio en la casa. ¿Verdad? ¿Ya hacemos ejercicio en la casa? Jill Rahim. Aquí reportando un día de vacaciones. Disfrutando el día de vacaciones. Ay, mi hija coreana. Eres mi hija coreana, ¿verdad? Ajá. La segunda adoptada. ¿La segunda adoptada? La segun. Ah, la segun adoptada. ¿Eres adoptada? No. Dinos la verdad, Evelyn. ¡No! ¿Cómo hiciste para tener ojos de chinito? No sé. Lo sé con mi abuelita. Tiene ojos de chinito. No tiene ojos de abuelita. Y tiene cejas de chinito. Todas así como tristes. No tiene el piquito. ¿Por qué, Evelyn? No sé. ¿Por qué eres tan rara? No sé. Estamos aquí en el cuarto del abuelito. ¿Verdad? Estamos en el cuarto del abuelito. Sí, pero déjame dormir. ¿Qué vamos a comer? Pescado. Mojarras. Ajá, mojarras. Viernes no se come carne y vamos a comer mojarras con brócoli, coliflor. Y un arroz que hizo la chimilita de camarones. Y dice que quedó blandito. Así. Ay. ¿Quedó blandito? Ajá. Y que está muy bueno, dice. Ajá. Te lo vamos a probar. Te lo déjame. Oficialmente de vacaciones. Ay, pa' mira. caray. ¿Qué estás haciendo? Acomodando, no sé. Disfrutando sus vacaciones. Está acomodando sus chacharas. Mi perfume. Su perfume. Una apple. Esta más. Mira. No, no se vieron las estampas. Ay, ay. Violeta. Acá ya no hay nada. Violeta. Violeta. Acá atrás ya está la mayoría. Porque las otras ya se fueron. Bye, bye. Y aquí tenemos un guapo. Está descansando igual disfrutando de todas las vacaciones que siempre tiene. Hola, guapo. Es un guapo. Y aquí hace su recortadero y aquí lo dejan. Pobrecito sale. Alguien le compré una paleta y aquí dejó su basura. Mía. Mía, mía. Mía. Mía, mía. Mía, mía. Mía, mía. Mía, mía, mía. Sánle. Sale, guapo. Ay, sí, el guapo. Está re grande. El de mi madre. No es tamaño de mi madre. Bueno, más que mi madre. Es un chico guapo disfrutando de las vacaciones. ¿Qué vamos a comer, Pau. Mojarras. Mojarras. Y arroz con camarón. Dice que le quedó muy bueno, ¿verdad? Dice que a lo que huele, sabe. Y que está encantada. ¿A qué huele? No sé. ¿Arroz? Arroz con camarón. Arroz con camarón. Pero sí, se ve bueno. Se ve bueno. Valtamos a ver qué vamos a corregir la fecha. Dijimos que era viernes 18, no, viernes 17 y es viernes 18. Porque aquí está el 18 y cae viernes. Ah, qué barbaridad. ¿Ya se fue el sueño? Ya. A nosotros no se nos ha ido la Navidad. Bueno, dijimos que lo íbamos a quitar hasta que fuera primavera. Y primavera va a ser mañana. O sea, mañana entra la primavera a las 10 de la noche y quitaremos nuestro adorno de Navidad temprano. ¿Quién viene? Marantza. Hola, ya de vacaciones, ¿verdad? Ay, se chilea. Ya vamos a comer. Ya vamos a comer. Ay, no, qué granos. Sí. 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 No me gusta, no me gusta el pescado. ¿No te gusta el pescado? No. Yo me lo como. ¿A qué sabe? Delicioso, ¿verdad? A Aranza le gusta mucho el brócoli. A ver la boca. Mmm, delicioso. ¿Dónde fue la planta? Ya hace nada. Dice Lasi que le compró cuatro cervezas. ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? ¡Dónde fue? ¿Dónde fue? Si, ya, está. ¡Dónde fue! ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Sí, ya. Gracias por ver el video.